Y chicos, esta contienda del Miss Trans Star International en su octava edición 2019 va a estar que arde como lo está en este momento hoy con estos trajes de baño otorgados por Pico de Transgresión y que siempre da las mejores emociones y Pico de Magazine que trae a ustedes estas hermosas bellezas. En este momento tenemos a la representante de Miss Mauritius representando a su hermoso país. Miss Mauritius, ¿cómo se sienten? La pregunta es la misma para todos ustedes. Gracias por ver el video, como estaba hablando con sus compañeros, porque estamos viendo que ustedes son tan hermosos, increíbles, tienen un buen cuerpo. ¿Cómo se sienten para mantener su cuerpo en esta manera perfecta? Buenas noches a todos, ¿cómo se sienten para mantener su cuerpo tan perfecto? First of all, I do many sports such as yoga, and I'm not a drinker, not a smoker. I'm actually 34 years old and for me personally I can say if you want to stay in a good health you need to take care of yourself personally. Don't drink alcohol too much, you need to have moderation, smoker also, because smoker affects your skin. Fine, congratulations for your massage, it's really interesting to know that you can take care of your body, take care of your health, so we are very, very, very grateful to hear this from you. Thank you so much. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señores. Muchas gracias.